y y que está aquí está lindo hola cómo estás hay sí lo que pasa es que yo no tengo trabajo y le devuelvo para diarios y la verdad no sé qué hacer la vida le va a cambiar a partir de hoy si usted me acepta el negocio que le voy a proponer sí bueno y cuando empezó a trabajar de una si usted quiere hola hola lucho mi amor imagínate que consiguió un trabajo bien bacano frente al mar estoy relajada así como las turistas un trabajo bien bacano tengo hasta un carrito que me dieron carlos puede transportar me viste este trabajo el que yo quería oye te tengo que dejar porque ya tengo que trabajar a la hora de la mochilita de la mochilita y me tengo que ir en el carrito de para un trabajo americano